Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar como hacer pan dulce para vender hoy vamos a hacer pan dulce pero esta vez en este vídeo te voy a explicar cómo hacerlo para vender te voy a explicar aparte de la receta en sí del pan dulce, voy a explicar cómo no sacar costos sino cómo hacerlo, cómo embalarlo, qué ponerle, cuánto dura, todas esas preguntas que siempre ustedes preguntan al momento de vender, sobre todo cuánto dura un pan dulce, cuánto tiempo lo puede hacer con anticipación, bueno todo eso te lo resuelvo en este vídeo, primero hacemos la receta tradicional y después se responden todas las preguntas. En un bowl vas a colocar la levadura fresca o seca, le agregas la miel, la leche que tiene que estar tibia, la harina, lo mezclas hasta que se disuelva, este paso hacelo en un envase más grande porque la masa va a crecer después cuando descanse, lo tapas y lo dejas reposar durante 30 minutos. Mientras la levadura, mientras la primer masa está descansando, ahora lo que vamos a hacer nosotros es hacer el pan dulce pero amasarlo con una máquina, por eso es para vender, porque si vos tenés una máquina, que te voy a pasar a mostrar cuál es, esto va a ser mucho más simple, pero si vos no tenés una batidora con el accesorio, que es para batir, que te voy a mostrar cuál es, si vos no lo llegas a tener también puedes hacer esta receta pero a mano, igual acá arriba te dejo el vídeo, es la misma receta pero te explico cómo hacer el procedimiento a mano y después puedes seguir viendo el vídeo porque te explico cuánto dura, cómo conservarlo y todas esas cosas que es especial para vender, pero bueno, como lo vamos a hacer, como ya te dije, con la batidora, lo más importante que vos tengas una batidora, pero para que tengo que mandar el bichito para atrás, lo importante es que tu batidora sea lo que tiene que tener este accesorio que se llama gancho, este es gigante porque esa batidora que vos ves atrás es semi profesional, no es profesional de todo, pero semi profesional, creo que tenía una telaraña, porque hace rato que no la uso, porque usé la chiquita porque como para los vídeos es más simple, pero bueno, esto tiene que tener tu máquina para poder hacerlo a máquina, tu batidora, estamos, la que es así pero más chiquita tiene que tener este aparato, si no tiene este aparato no va a salir porque si tiene solamente el globo, que es este, de acá, todo lo que estás viendo es, a mí viene genial porque es una versión gigante para que se pueda ver mejor, si solamente tiene el globo no lo vas a poder hacer, porque esto no es para hacer masas pesadas, para amasar, sino que esto es para batido, como un merengue, estamos, y si tu máquina, espera, ya sacamos, ya te muestro todos los tres, y si tu máquina viene con esta, esto se llama lira, tampoco lo vas a poder hacer, porque esto es para hacer batidos con manteca, ejemplo, para hacer masas, o para hacer budines, sirve este aparato que se llama lira, entonces, si vos tenés tu máquina, por lo general vienen los tres accesorios que te mostré, y el que vos tenés que utilizar es este que se llama gancho, porque esto tiene, se entiende que se llama gancho, por eso, tiene gancho, hay distintas formas del gancho, pero por lo general tiene siempre la misma forma, que venga el reno, así que importante es eso, y todo va a depender, digamos, el tamaño del gancho, va a depender de la capacidad de tu batidora, yo la otra la tengo acá abajo, las tengo todas por acá, pues ahora la quiero mostrar porque es una marca poronga, que ya te lo dije 10 millones de veces, o si no lo dije, bueno, es una marca poronga, todo el mundo me pregunta, ay, que linda que es, no sé, porque es una porquería, esa marca, la rosita, es una porquería, esta es la buena, pero creo que tenía, ¿sabes qué?, tenía una araña, el gancho, y sentí como que algo me estaba caminando, boludo, sentí que me hago el caminador, no sé si era una araña, bueno, pues, ahora seguimos con la receta, para la segunda masa, primero vamos a disolver en la leche tibia, la levadura fresca o seca, lo mezclas, en el bol de la batidora vas a colocar la harina, una pizca de sal, lo mezclas, le agregas la ralladura de naranja, la ralladura de limón, esto lo podés reemplazar usando esencia de pan dulce o agua de asar, le agregas el azúcar, los huevos, la levadura disuelta, la miel, y la esencia de vainilla, ahora lo vas a batir durante 4 minutos, así te tiene que quedar la primer masa, se lo incorporas a la preparación anterior, y lo vas a mezclar durante 10 minutos, le agregas la manteca a punto pomada, es decir, que tiene que estar blanda, y lo vas a batir durante 20 minutos, ahora que la masa ya está lista, aunque la hagas tanto en batidora como a mano, en el momento después de incorporarle la manteca o mantequilla, si o si hay que darle golpes contra la mesada, porque eso hace que se active el gluten, y la masa quede mucho más elástica, y más fácil de trabajar, lo que te va a facilitar, primero la batidora, es la parte engorrosa, la parte difícil de incorporar la materia grasa, que es la manteca o la mantequilla, a la masa, eso si vuelves a mano se complica mucho, con la batidora es mucho más fácil, pero si o si hay que hacer este paso, lo hagas tanto con la batidora o a mano, ahora vas a ver la técnica, lo importante es cuando vos tires la masa contra la mesada, es, nunca se apagan los celulares acá, es tirarla como si lo estuvieras envolviendo, hacia la mesada, es importante que lo hagas así, no que lo hagas solamente así golpeando, porque eso sirve, pero sirve es más fácil, no, no es más fácil, tiene mejor función cuando vos la tiras, pero haces que la masa como que se envuelva en sí, como que haces así y como que se envuelve, así hay que hacerlo unas 100 veces, pero ahora te lo voy a mostrar bien específico, ahora la masa te va a quedar así un poco pegajosa, pero no te preocupes, porque tiene que ser así, lo volcás sobre la mesada, y lo vas a empezar a golpear contra la mesada, con la ayuda de un cornet, lo que tienes que hacer es agarrar la masa, y la tiras, pero envolviendo la masa, la tiras, pero tenés que envolver, es importante hacer este así, este paso, y lo vas a hacer durante unas 100 veces, ves que la masa te queda un poco pegajosa, pero todavía se puede trabajar, la colocas de vuelta en el bol, y la tapas, y lo dejas reposar durante 30 minutos, mientras vamos a hidratar, las pasas negras, y las pasas rubias, le agregas un poco de agua caliente, y lo dejas reposar durante 20 minutos, ya la masa descansó, y ahora le vamos a poner, no es el relleno, pero las frutas, que es lo tradicional, y ahora muchos de ustedes me preguntan, pero John, a mí no me gustan las pasas de uva, a mí no me gustan los frutos secos, o a mí no me gustan las frutas desentradas, vos le pones lo que quieras, que a vos te guste, o lo que quieras para vender, estamos, acá no importa, si se lleva 300, creo que lleva 300 gramos, o 350 gramos, en total, en la suma de la, de todos los, lo que le ponemos de sabor, de todas las frutas, estamos, pero si vos querés ponerle solamente frutas desentradas, ponerle solamente 350 gramos de frutas desentradas, si vos querés ponerle solo frutos secos, ponerle 350 gramos, solo frutos secos, porque muchos me dicen, quiero hacerlo solo de frutos secos, ¿cómo hago? y nada, se reemplaza el total de frutas, de fruto que, de fruta que lleva la receta, por el sabor que vos quieras, estamos, ustedes piensan, pero la gente es, es media boluda, porque te preguntan eso, si, te preguntan esa cosa, si vos no lo querés hacer con nada, que haces, no le pones absolutamente nada, si vos querés hacer, solamente la masa de pan dulce, no le pones nada, y listo, así que ahora le vamos a meter toda la fruta, cuando la masa ya descansó, la colocas sobre la mesada, y la vas a estirar con las manos, le agregamos los frutos secos, le agregas las frutas abrellentadas, las pasas de uva, y enrollas todo esto como si fuera un pío nono, y lo amasas durante 4 minutos, ahora yo voy a pesar la masa, porque voy a hacer un pan dulce de 750 gramos, y dos pan dulces chiquitos de medio kilo, le das una forma redonda, lo colocas en el molde del papel, ves que la masa está un poco pegajosa, lo aplastas bien, colocas todos los moldes en una placa de horno, lo tapas con un repasador, y lo dejas hasta que dupliquen su volumen, puede tardar 1 a 2 horas, así tienen que quedarte los pan dulces, ahora vas a cocinar el pan dulce, en un horno precalentado a 160 grados, es un horno bajo, durante 50 minutos aproximadamente, es una cocción a un horno muy bajo, porque si vos lo haces a una temperatura muy alta, lo que va a pasar, es que el pan dulce se va a cocinar por fuera, pero por dentro va a seguir crudo, porque como lleva tantas cosas adentro, tiene mucha materia grasa, tiene los frutos, todo eso, tarda en cocinarse, por eso, se cocina a una temperatura muy baja, se cocina a una temperatura baja, y para saber si está cocido, es como hacerlo también, te podes guiar, como si fuera una torta, pinchas con un palillo, y si sale limpio, es porque ya está, para la decoración vamos a hacer un glacé, vas a mezclar, el azúcar impalpable con la leche, no tenés que agregarle mucho líquido, porque si no, no va a quedar muy bien, este glacé, el glacé tiene que quedar espeso, y lo colocas en el pan dulce cuando está frío, le agregas cerezas al marrasquino, un poco de nueces, un poco de castañas, un poco de almendras, un poco de avellanas, vieron que es muy simple de hacer el pan dulce, si lo hacemos con la batidora, porque nos resuelve muchos pasos, que haciendo con la mano, tenés que pasar como 20 minutos 30, con la batidora se acortan los tiempos de elaboración, pero te repito, si vos querés hacerlo para vender, y no tenés ninguna batidora, lo puedes hacer a mano también, lleva un poco más de tiempo, pero se puede hacer igual, ahora vamos a resolver todas sus dudas, pero antes, viste que es importante, el tema de cuando vos tiras la masa a la mesada, que lo hagas con movimiento, como que si la masa se envolviera en sí misma, como que si la masa se envuelve, eso es importante que te lo recalco, porque eso va a hacer que la masa, sea mucho más fácil de manejar, porque si no vos ves que la masa está muy pegajosa, y va a decir, no, le voy a poner harina a la harina, le pongo un poquito de harina, porque está mal la receta que esto que lo otro, y si vos le pones harina, lo que te va a resultar, es que el pan dulce, después que lo termines de cocinar, y lo quieras comer, salga seco, porque le estás poniendo harina de más, el pan dulce tiene que ser así, vos viste cuando yo lo puse en los moldes de papel, seguía un poco pegajosa la masa, así, no tiene que ser recontra pegajosa, no que no lo puedas maniobrar, pero tiene que ser un poquito pegajosa la masa, porque, como te repito, lleva mucha materia grasa, y ahora vamos con todas sus dudas, primero, ¿cuánto duran los pan dulces? si vos haces un pan dulce, como tengo uno acá, mirá que está, mirá que está, yo no quiero tomar mucho, porque esto lo voy a regalar, entonces no puedo maniobrar mucho, pero yo quiero que se vea que está, esto de acá está blandito, no está duro, por eso, no está duro, porque no le pusimos harina de más, al momento de amasarlo, me vas a preguntar, ¿cuánto dura el pan dulce? yo te digo, el pan dulce, si vos, cuando lo cocinas, después de cocinado, dura cinco días, si no lo cortas, obviamente, y si lo cortas, bueno, se va a empezar a secar, obviamente, por la acción del tiempo, digamos, del clima, digamos, con el tiempo se va a secar, pero si vos no los, no los cortas en un momento, hasta cinco días, están geniales, otra pregunta más, ¿cómo los guardo, cómo los conservo? al pan dulce, eso sí que no tenía, pero no sé dónde fue a parar, el pan dulce, como está así, lo puedes dejar así, no lo guardas en la heladera, no se guarda en la heladera, el pan dulce, como tiene tanta materia grasa, no se guarda en la heladera, y así lo envolves, lo envolves en papel celofán, o si también, o lo que quieras, pero siempre que se haga una bolsa, digamos, lo envolves y listo, para la venta, otra pregunta que me van a hacer, la parte de la decoración, es opcional, si vos querés, no se la pones, como yo ya te lo había dicho, viste que cuando vos los compras, en el supermercado, generalmente vienen así, como yo lo saqué, del horno, sin ninguna decoración, la decoración, esta que yo le hice, vean que voy a agarrar el más grande, que se va mejor, esta decoración que yo le hice, ves que está ahí, como todo chorreadito, esta decoración, es más típica de las panaderías, no tanto del pan, que del pan dulce industrial, que es el pan dulce, que se compra en supermercados, aunque también hay, no es que no haya, pero más tradicionalmente, esto se hace, en las panaderías, si vos querés, se lo colocas, si no querés, no se lo coloques, no va a pasar nada, no es que el pan dulce, va a durar menos, vos sabés que yo, las manos pegajosas, no las puedo tener, no significa que, si no le pones la decoración, va a durar menos tiempo, entiendes, va a durar exactamente lo mismo, nada más que visualmente, es más lindo, y es más rico, porque tiene la cobertura, y los frutos, secos, y las cerezas, otra pregunta, que me dicen, puedo usar manteca, o margarina, reemplazar la manteca, mantequilla, por margarina, si se puede reemplazar, no le queda el mismo sabor, porque como yo siempre te digo, a mí me gusta más el sabor, que le aporta la manteca, mantequilla, pero puedes reemplazar, la misma cantidad, de manteca, mantequilla, por margarina, por margarina, no uses la manteca, la margarina, que dice, hojaldrada, o para repostería, porque esos son para, otro tipo de preparaciones, estamos, le va a quedar, no va, no va a tener la misma, no va a quedar bien, no va a quedar bien, usa la, la que dice margarina, simplemente, puedes reemplazar la margarina, por esa, digo, puedes pasar la manteca, mantequilla, por esa margarina, otra pregunta, que siempre dicen, puedo ponerle conservantes, a los pan dulces, para que duren más, siempre te repito, lo mismo, yo, pero viste, como dice Mirta, el público se renueva, no puedes colocarle, ningún conservante, porque son pan dulces, como decirlo, tradiciones, caseros, digamos, como decirlo, los conservantes, para que duren más tiempo, como los que son industriales, esos conservantes, son difíciles de conseguir, o sea, como siempre lo digo, no es que, se compra tan fácilmente, y si lo conseguís, por lo general, vienen en envases de 10 kilos, capaz que vos, encontrar la fortuna, tenés la suerte, de encontrar, vas a un cotillón, y te lo venden, en bolsitas de un kilo, yo que sé, o algo de eso, bueno, si lo llegas a conseguir, preguntarle a la persona, que te lo, que te lo vende, como se usa eso, que proporción, se utiliza por kilo, de preparación, porque tampoco lo sé, porque hay muchos, no es que hay un solo conservante, entiendes, hay millones de conservantes, entonces, depende el que a vos te vendan, es lo que lo vas a poder utilizar, yo no digo que no se puedan utilizar, pero yo, no los uso, porque a mí no me gustan, vos haces el pan dulce, y sabes que tenés 5 días, para venderlos, si esos 5 días no los tenés, bueno, te los comerás vos, los regalarás, no sé, pero por eso digo, yo de tema de conservantes, no me quiero meter en esos temas, porque son, son medio complicados, así que, porque si le ponen de más, se arruina todo, entiendes, no es que le, ahí le pongo, no, hay que saber bien, las proporciones que se colocan, por kilo de masa, otra cosa, por eso te digo, otra cosa más, que siempre preguntan, siempre preguntan, el tema, de si le puedo no poner nada, yo te lo dije, vos le pones adentro, lo que quieras, lo que vos haces, por ejemplo, si vos tenés un pedido, y una persona te dice, quiero solamente frutos secos, y otra te dice, quiero solamente frutos, fruta brillantada, al momento de incorporarle, los frutos, a la masa, antes de eso, dividís, si vos tenés cinco, que te piden, con frutos secos, dividís la masa por cinco, y te piden, le pones la fruta brillantada, o le pones lo que quieras, otra pregunta más, otra pregunta más, que siempre hacen, es, espera que, tengo que acordar todo, me tengo que acordar, esto, siempre preguntan, si se puede congelar, el pan dulce, el pan dulce, cuando, viste, cuando, como explicarlo, para que se entienda, cuando vos haces la masa, y la dejas reposar, y después que le pones, los frutos, la fruta, después que le agregas la fruta, y lo amasas, viste que lleva, una hora de reposo, o el tiempo que sea necesario, para reposar, hasta que duplique su volumen, bueno, en ese momento, antes de empezar, antes de que la masa empiece, a leudar, en ese momento, lo podes congelar, frizar, los pones en los envases de papel, y los congelas, si los queres hacer, estilo, viste, pan madrileño, que no llevan molde, que haces la bolita, de masa, y los colocas en una placa almanticada, también, en ese momento, mandas la placa de horno, al freezer, todo va a depender del tamaño de tu freezer, no, porque eso, si vos podes apilar placas, y tenés muchas placas, se puede congelar, en ese momento, el pan dulce, antes de ese leudado, y vos me decís, pero lo puedo congelar, al pan dulce, cuando una vez, que está horneado, espere que me pica la espalda, pica la espalda, se puede hacer, se puede congelar, cuando una vez, que está cocinado, pero a mí no me gusta, como queda después descongelado, además después, lo más probable, cuando se congela, el molde de papel, se humedezca, ¿estendés? por eso, por lo general, se congela, antes del leudado, otra cosa, que siempre preguntan, es, espera, yo ya me estoy dando cuenta, antes de aquello, vos tenías que haberte notado, todas las preguntas, o yo podía hacer, mi memoria cortar, y decir que no pasó nada, pero yo te invito, vos sabés que yo acá, no puedo cortar, esto sigue de largo, sigue de largo, pero acá había una pregunta, que siempre después me queda, después cuando yo estoy editando, dije, ay no dijiste eso, siempre me acuerdo, ah, esto, los envases, puedo utilizar, estos que vienen, de papeles cartables, que eso era la pregunta, ¿dónde se consiguen? se consiguen en cualquier librería, o lugares donde vendan, artículos descartables, ahí lo puedes conseguir, creo que yo siento, otra vez, siento que algo me está cambiando el cuello, yo tengo la excepción, de que cuando agarré ese cuso, había una araña, ¿entendés? pero, porque mi casa, no sé por qué está lleno de arañas, pero esas arañas chiquititas, esto a nadie le importa, pero yo siento que, estaba caminando algo, otra pregunta más, el tema de la decoración, que muchos le ponen, ¿sabes qué? chocolate, yo no se lo puse el chocolate, cuando le hacen, también le hacen como unos cintos de chocolate, esa parte también es opcional, y queda muy lindo, otra pregunta más, esa la que yo te quería decir, vos viste que este pan dulce, al ver que lo voy a agarrar, apenas hizo como, como si fuera el honguito, viste, este no lo hizo, no está sobresalido, esa parte del honguito, como este está como más, así chatito, eso no es porque, está mal hecho el pan dulce, sino porque, ese pan dulce, es de 750 gramos, si vos querés que tu pan dulce, quede como ese sombrerito, por ejemplo, si ese queda un molde, para 750 gramos, vos tenés que ponerle, 900 gramos, o si, más o menos, 900 gramos, de masa, para que al momento del leudado, viste que después, cuando yo lo, cuando yo te lo mostré, que solamente, había leudado, apenas, 1 o 2 centímetros, por encima del, del molde, eso era porque tenía, la medida justa, de masa, para ese molde, pero, si vos lo querés, que sobresalga, que hagas el sombrerito, tenés que ponerle, más cantidad, de masa, entonces, si era para 750 gramos, pones 900 de masa, si este que es de medio kilo, le pones 700 gramos de masa, o 800 gramos de masa, yo te lo digo, para que salga más grande, eso porque visualmente, queda más lindo, y capaz que lo venden más caro, porque decís, ah, mira, es un repán dulce, porque como que está bien grande, entiendes, este en cambio, yo porque tenía que hacer, yo te digo, yo te digo la verdad, no te voy a mentir, con esta receta, ya te lo había dicho, ah, no, no, lo dije eso, pero con esta receta, pero va a salir abajo, en la descripción del, en la descripción del video, donde están todos los ingredientes, sale la cantidad de pan dulce, que van a salir, te pueden salir, dos pan dulces, de 750 gramos, o un pan dulce, como hice yo en este caso, de 750 gramos, y dos chiquitos, de 500 gramos, eso es lo que te va a salir, te puede salir más, o te puede salir menos, todo depende también, de la cantidad de fruta, que le pongas, si vos seguís, la cantidad de fruta, que vos quieras, si le pones más cantidad de fruta, te rinde un poco más, ¿entendés? porque eso está pesando más, pero bueno, seguimos con lo que te iba a decir, estos dos pan dulces chiquitos, pesan, le puse 480 gramos de masa, no llega al kilo de masa, al medio kilo de masa, ¿ves? por eso, vos ves que apenas, sobresale del molde, por eso te digo, si vos lo haces, con la cantidad exacta, que rinde para tu molde, va a quedar así, no va a quedar mucho más grande, si vos querés que quede mucho más grande, te reitero, le pones más cantidad de masa, no es que esté mal, por eso, por eso te digo, porque vos lo ves, ay no está, no tiene el sombrerito, el próximo video, porque se viene otro, otro video de pan dulces, pero solamente de chocolate, que nunca, nunca hice, o si creo que hice, bueno, no importa, a ese le voy a poner, más cantidad de masa, para que vos notes la diferencia, y veas que están re grandes, y con re sombrerito, porque lo voy a hacer, para que vos notes la diferencia, y otra cosa más, mucha gente pregunta, cuánto lleva de fruta, vos le podés poner, si tenés un kilo de masa, podés ponerle un kilo de fruta, se podría y no se podría, ponele la mitad, 500 gramos, si vos tenés un kilo de masa, ¿estamos? ¿por qué? porque si vos le pones mucha fruta, primero el pan dulce, va a quedar muy pesado, y además de quedar muy pesado, te va a salir muy caro para vos, de costos, y además, que va a tardar mucho en leudar, otra que tarda mucho en leudar, porque si vos le pones muchas cosas, en su interior, eso, la levadura tarda en, tarda más tiempo, en crecer, y también muchos me preguntan, en los comentarios, yo lo hice la receta, y pasan dos horas, y el pan dulce no me creció, estando crudo, cuando vos lo haces el tiempo, cuando vos lo haces el tiempo para leudar, hay dos cosas ahí, si no creció nada, 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 es porque seguramente, habrán matado la levadura, la única forma de matar la levadura, es cuando es mezclar, es mezclar la levadura con la sal, no se mezcla nunca la levadura con la sal, porque eso hace que se muera la levadura, por eso yo la pizca de sal, que es apenas una pizca de sal, se lo puse en la harina, lo mezclé, y después le incorporé la levadura, por eso no mezclés, no pongas, para agilizar los pasos, mezclés todos los ingredientes, la sal, la levadura, la ralladura, los huevos, la leche, que más se va, huevo, y la manteca, todo junto, porque eso hace que capaz mates la levadura, y la segunda cosa, porque capaz no te crece, o tres serán, dos o tres, otra cosa que no puede ser que tarde en crecer, es por eso, si vos le pones mucha cantidad de fruta, eso hace que tarde más tiempo, en leudar la masa, pero es porque tiene mucha cantidad de fruta, y la tercera opción, la tercera cosa que te puede hacer, que no es que no leude, sino que tarde en leudar, es por la temperatura ambiente, si hace mucho calor, va a tardar una hora, si no hace tanto calor, o está haciendo, ponerle, en Argentina, estamos en verano, o primavera, verano, primavera, entonces, pero igual hace altas temperaturas, entonces, por eso tarda menos, el leudar el pan dulce, porque por la temperatura ambiente, pero si vos estás en Connecticut, o estás en Canadá, o estás, no sé, en España, sí, en España, que es invierno, y lo querés hacer, tarda más, porque obviamente, hace frío, entonces, si yo te digo, dejarlo descansar, una o dos horas, capaz que tarda, tres horas, o cuatro horas, en duplicar su volumen, por eso, por el frío, puedes acelerar, esos tiempos de leudado, si lo pones cerca, de una fuente de calor, eso era la más importante, de todo, porque siempre me dicen, ay no me leudó, y bueno, si no te leudó, no sé, algo habrás hecho, si te queda chato, chato, en ningún momento leuda, y capaz que la levadura, que usas, estaba vencida, creo yo, puede ser, puede que sí, puede que no, puede que sí, puede que no, ah, estos moletes, no lo había dicho, también lo vendemos en la tienda, en la tienda, acá te dijo la dirección, en la tienda, se venden por 10 unidades, obviamente no vas a comprar por unidad, es más barato comprarlo por, ya estaba por ir a probar, se venden más barato, se venden por cantidad, a eso, eso es lo que yo te iba a decir, muy importante, porque la otra vez, cuando hice, es porque vi el video, en el video de los budines, de navidad para vender, yo me estoy apoyado así, en la mesa, Perry ponete bien, ponete derecho, en ese video, cuando yo hice los videos, de budines para vender, decía el tema de los costos, y todas las cosas, y yo decía, y hablaba de la inflación, decía mucho de la inflación, y que yo no le puedo decir, los precios, siento otra vez la araña, yo decía el tema de los precios, que no le puedo decir, cuánto lo puedo vender, por el tema de la inflación, que los precios aumentan siempre, y un comentario decía, que si compraba, ponerle la fruta brillantada, para hacer el budín inglés, cuando iba a volver a comprar, para volver a hacer más budines, probablemente le aumenten el precio, entonces, ya dicho, no le respondí nada, le cago un corazoncito, porque la explicación era muy larga, muy larga, había que escribir mucho, yo no puedo, había que escribir mucho, pero, obviamente, si ustedes van a hacer, para vender, pan dulces, o budines, entonces, lo que tienen que hacer, es, cuando van a una dietética, o una repostería, o un cotillón, a comprar, la materia prima, no compren 100 gramos de fruta, por ejemplo, no compres una bolsita, así chiquitita, se ven o se ven, el teléfono, no compres una bolsita chiquita, de frutos secos, de fruta rellentada, no compres 100 gramos, de frutos secos, o de fruta rellentada, digo, no compres para hacer, un solo budín, el teléfono te voy a pegar, compres, si vos vas a hacer para vender, obviamente, tenés que comprar, por un kilo, vas a comprar, un kilo de fruta seca, un kilo de fruta rellentada, un kilo de pasas de uvas, o un kilo, podés comprar cinco, entendés, como que se vende de un kilo, cinco kilos, diez kilos, porque si vos compras en más cantidad, te va a salir más barato, estamos, ahora, si vos vas a comprar, porque, que des empezar a vender, es la primera vez que vas a vender, y no sabes si la gente te va a comprar, no sabes si lo va a comprar o no comprar, ahí si yo te digo, anda a la dietética, o el cotillón, compras 300 gramos, 400 gramos de la fruta seca, fruta rellentada, probás, si lo vendés todo, y la gente te gusta, y te quieren volver a encargar, o dicen, te voy a volver a comprar, y vos vas a seguir, haciendo para vender, así, en la segunda vuelta, ahí si, compras un kilo, cinco kilos, vos verás, también, vos verás, si te alcanza la plata, para comprar, mucha materia prima, y si tenés el espacio, para después guardar las cosas, estamos, ahí es el tema, ves todas las aplicaciones, yo no las podía escribir, porque eran muchas, muchas palabras, muchas palabras, eran muchas palabras, no se podía escribir, pero por eso, si vos vas a hacer para vender, te reitero, como yo lo he dicho en ese video, por el tema, sobre todo de la manteca, comprar, la materia prima en cantidad, si se van a dedicar, a vender, si lo vas a hacer para regalar, o lo vas a hacer para comerlo vos, no, compras lo justo necesario, y listo, se terminó el asunto, distinto es, si lo querés ir a vender, vos te dirás, ahí se falta aclarar eso, hay que aclarar todo, la vida, tenés que aclarar todo, porque viste, que no tiene que haber cosas, que no se entiendan, porque capaz que vos, das por sentado cosas, que capaz que hay gente que no, mientras yo digo eso, le retiro el papel, vos viste que siempre, a mí me cuesta cortar las cosas, sabes, cuando me cuesta más, sobre todo, cuando tienen moldes, cuando están con moldes de papel, es una paja, habla bien, no puedes hablar como tan mal, pero bueno, a lo que yo voy, es que yo podía hacer ruchar, ¿entendés? pero abajo, está el, el camba se llama, viste el fondo, que vos ves siempre en los videos, eso se llama camba, y si yo corto, 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 se raya, y después quien arregla eso, no se puede arreglar eso, ¿entendés? por eso yo como que, corto un pedacito, y no se entiende, o capaz que se mueva, no queda fijo, porque yo después tengo que agarrar, el pan dulce, o lo que esté cortando, cortarlo en el aire, y volver a colocarlo, más o menos, para que quede en el mismo lugar, en el mismo lugar, todo se pasa, no se queda un poco, movida la imagen, yo te aclaro esto, porque, capaz que nada no importa, por eso capaz que no queda bien la imagen, por eso, porque yo tengo que cortar, y luchar por eso, por estos papeles, porque yo, a lo cual, me gusta que se vea el papel, ¿entendés? porque yo podría, fácilmente, sacarle el papel, y cortarlo después, pero no, pero yo no quiero comer, la parte del, del glaseado, este como la masa, está muy rico, ahora comiendo, me acordé de dos preguntas, que tenía que hacer, pero que como un poquito más, me lavo las manos, ¿no? Tomate de un tiempo, no, no, hay dos preguntas, que me quedaron, y ya se me fue una, ah no, ahí volvió, dos preguntas más, que me quedaron, que yo sabía, viste, que algo me quedaba, yo siempre estiro, estiro, porque yo sé que en algún momento, me voy a volver a acordar, otra pregunta más, cuando yo hago glaseado, yo lo hago con leche, mucha gente me dice, ay, ¿por qué le pones leche? porque vos le pones cualquier líquido, que quieras para hacer glaseado, leche, jugo de naranja, jugo de limón, agua, lo que sea, le puedes poner, yo no le pongo jugo de limón, porque después le va a quedar, el gusto al limón, y no quiero que tenga, y encima el limón, se siente mucho el sabor al limón, ¿entendés? por eso yo no le pongo, no le pongo jugo de limón, lo pongo con leche, pero vos le pones el líquido, que quieras para hacer glase, y la otra cosa, ¿cuál era? se te fue, se me volvió la otra, la otra pregunta, pero se fue la primera, me parece, sí, se fue, ahí va a volver, muchos van a decirme, eso era la pregunta, pero sabes que, como esa pregunta, no se lo dije en la parte del video, por la duda lo puedo repetir, lo dije al principio del video, o sí, ahora estoy dudando, bueno, yo me, cuando lo dices y se va a repetir, esta parte no va a salir, pero creo que no, creo que lo dije, por eso, la otra pregunta es, la de la esencia de vainilla, no, la esencia de pan dulce, o el agua de azar, ¿cuál se puede usar? usar cualquiera de los dos, los dos juntos no sirven, o usas pan dulce, esencia de pan dulce, o esencia de azar, agua de azar, porque uno como que reemplaza al otro, ¿entendamos? como a mí no me gusta ninguno de los dos, le pongo la rasadura de limón, si es parte, no acuerdo por eso, pero creo que tenía que aclarar eso, me parece, de la esencia de pan dulce, voy a poner la rasadura de naranja, de limón, y vainilla, pero vos le pones lo que querés, voy a poner lo que querés, creo que, ahora me quedé pensando, de que ya, me quedé pensando que ya lo había dicho, entonces, estás terrible, perribo, espera que me limpio bien la mano, porque yo no puedo, la mano pegajosa no puedo, no, entonces, ya sabes, si te gustó este video, ya sabes, si te gustó este video, regalamos me gusta, comentalo, si me quieres hacer alguna pregunta, o mostrame algo, por todas mis redes sociales, la puedo estar haciendo, les mando un saludo a todos, acá te dejo la página de internet, les mando un saludo a todos, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,